El Espíritu Santo El Espíritu Santo Bienvenido Señor El Espíritu Santo 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 Es el Espíritu Santo y Santo Es el Espíritu Santo y Santo Ay, ya va y aquí, revivirme calle Ay, ya va y aquí, revivirme calle Y Santo Ay, ya va y aquí, revivirme calle Es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo Ay, ya va y aquí, revivirme calle 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 Ximaitu 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 ¡Valo! ¡Valo! ¡Desvenurando otro! ¡Desvenurando! ¡Desvenurando otro! ¡Venurando el sueño! ¡Desvenurando el sueño! Reciba la unión Reciba la unión La unión de Dios Queremos de ti Queremos de ti Queremos de ti Queremos de ti La unión de Dios La unión de Dios Toca cada corazón Señor Ministra cada corazón Es mi ilusión La unión de Dios La unión de Dios Queremos de ti Reciba la unión Reciba la unión La unión de Dios La unión de Dios La unión de Dios Reciba la unión Reciba la unión Reciba la unión La unión de Dios Reciba la unión Reciba la unión Chabalata, chas aquí y aquí, chabalaya aquí Viva mi vida, ayúda ayúda, y santo santo Tu alfasán, y santo santo Tu alfasán, santo santo Tu alfasán, santo santo Tu alfasán, santo santo Tu alfasán, santo Tu alfasán, santo El espíritu, el espíritu El espíritu, el espíritu Chabalaya aquí Recibe la voz por el dios La voz de Dios, que la voz de Dios La voz de Dios, que la voz de Dios Recibe la voz por el 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 dios Preparate 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 Recibe la voz por el dios